Ojos negros ¿Tienes cuántos años? Pregunté De repente con una excusa le inventé un café Ojos negros me decían yo no te conozco Ay tranquila en la vidriera se observaba poco ¿Qué le digo ahora? No lo sé Una luz encendida y de pronto pensé Que este encuentro casual no era casualidad me acerqué Cuenta la historia que a mi encuentro volvió Una tarde llena de gente Ya no se habló Cuenta la historia que a mi encuentro llegó Algo retrasada y nerviosa Mira carrera Ojos negros he encontrado al cabo de unas hojas Apretada me he bailado una canción de moda El ambiente oscuro me indicó Que el espacio se hacía muy grande y que yo Sugiriese pasar esa noche los dos ¿Por qué no? Cuenta la historia que a mi encuentro volvió Una tarde llena de gente Ya no se habló Cuenta la historia que a mi encuentro llegó Algo retrasada y nerviosa Mira carrera Ojos negros me decían En el cielo de una noche fría Yo no tengo los ojos Allí estás tú Somos negros me decían Y me dejabas tu alma y tu cuerpo De corazón Ojos negros me decían ¿Por qué no? No, 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 no Yo no tengo los ojos Nunca solitaré Representé Que aquí te invité A pasar esa noche los dos Música Música